¡Ay, Tutuí! ¡Qué lindo! ¡Ay, Tutuí! ¡Ah, pero la suya no tiene el mismo lobo! Yo pensé que decía lo mismo. Sí, dice lo mismo. No, la camisa sí, pero el pantalón no. ¿Y a qué? ¿El pantalón qué dice? El mío. Es que Witton. 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 ¡Es cristiano! Bueno, no les mostré, pero sí comimos helado. ¡Hazan! ¡Hazan se comió un cono! Y nos compramos nuevas cosas. ¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, queridos latinosera turca. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este hermoso y precioso día. Por aquí, lunes, amigos. Y pues hoy es lunes feriado. Pues, como le decimos festivo. Es festivo lunes, martes y miércoles. Así es. Ayer empezó el Kurban Bayram. O sea, el sacrificio del cordero. ¿Sí? Bueno, eso se hace en memoria a la fidelidad de Abraham. Cuando iba a sacrificar a su hijo, y Dios, se dice en la Biblia también, ¿no? Que Dios puso en su camino un cordero. ¿Sí? Para que cambiara a su hijo por el cordero. Bueno, y pues eso también lo celebran los judíos y los musulmanes. Y en la católica, ¿no? El sacrificio del cordero. Bueno, en la católica es muy diferente, que es como en la comunión. Y anteriormente se hacía muy... Bueno, lean. Lean por ahí. Como se hacía anteriormente, porque me dio cosita, decirlo. Bueno, amigos. Bueno, entonces estamos en las festas del cordero. El sacrificio del cordero. Y ahorita, pues, como ya saben, en esos días va a haber mucha, mucha carne. Por aquí empezamos. Ya estaba. Ya me la mandó. Por aquí. Esta me la mandó mi cuñado. Sí, mi cuñado. Ya di mejor. Ay, mentira. Esta me la mandó la mamá de la primita de Bubequín. De suma. Entonces, vamos a hacer carnita por aquí para el desayuno. Como a ellos les gusta. Picadita, bien picadita, chiquitita. Sofreída con ají y no sé qué y no sé qué más. Así la voy a hacer. Y, pues, sí. No tengo que ponerla ahorita porque eso es como que dejarla un poquito cocinar. Porque esa carne es dura y no sé si esta es de vaca o de cordero, la verdad. Creo que es de vaca. Creo que es de vaca. O sea, de ternero, pues, ternero. Sí, porque casi siempre ellos cumplan esos terneritos pequeños. Me da cosa nada más de imaginármela. Pero, igual, comemos carne. Somos carnudos. Bueno, yo, por ejemplo, soy carnuda. Pero no me gusta esta fiesta. Ni nada que tenga que ver con sacrificios. Aunque coma carne. Solo de imaginármelo me da cosa. Pero, bueno. Quitémonos eso de la venta y comamos carne. Y listo por aquí, amigos. Ha quedado nuestro desayuno. Carne. Tiene un poquito de ají en polvo. O polvíder, como se llama en Turquía. Y sal. No más. Así. Y listo. Por aquí ya el chiquitón. Y vamos a hacer lo del pepino y del tomate. Cuéntanos su descubrimiento. ¿Qué descubrió? ¿Qué acabo de descubrir? ¿No? ¿No? Que no oye cuando se tapa los oídos, ¿cierto? Hola. Hola. Tan lindo es cuando van descubriendo las cosas. Y el que todo lo aterra. A todas las... ¡Guau! Hola. Hola, mira. No, no hay nadie atrás. Es su misma voz. Hola. ¿Qué le faltó? ¿Quién le habló? ¿Quién? Acá sí. Así. ¡Oh, mamá! Así, así. ¡Mamá! 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 ¿Amá? ¿Qué? Y si hace así, vea. Habla la mano y acá sí. ¡Oh, oh, oh, oh! No. Todavía. ¡Mamá! Y si está para los ojos, no ve. No, pues se lo descubrió ayer. Con el gorro en los ojos, ¿no acuerdas? Ajá. No, no, no pasa. Dejémoslo ahí que cabe de experimentar. Bueno, ahora que ya se va a trabajar. Mí, eso. ¡Poxa! Mí, por ahí. Va con Juan Manuel. Se van a trabajar. Ojalá, ya lo voy a ir también. Y yo me quedo con mi precioso... ¡Ena Libiris! ¿Cierto? Me di mi cuenta, se dio que se fue. Está aquí entretenido él jugando con agua. Muy bueno. Por aquí ya no estaba pelucada porque estaba organizando mi cocina. Por allá en las esquinas, ¿sí ven? Y quita todo. Ya, ahorita les cuento. Ay, amigos. Me estoy tomando este café en leche del que me regaló Leila. Ella dice que es café sello rojo. Pero les digo algo. Yo no sé si fue que yo perdí el gusto por el café colombiano colado. 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 Porque no, no, no sé, no, no... Me suena puro café turco colado. Por eso mi esposa me dice, café turco no existe, café turco no hay. El café lo traen de otra parte, simplemente le ponen la marca café turco. O sea, es la forma en como lo preparan, es que se le llama al café, pero no es en sí que sea café turco. O sea, el café no es de aquí originalmente. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron? Así que no se enamoren tanto del café turco porque es igual. O sea, puede ser que lo hayan cosechado en Colombia, en Argentina, bueno, no sé en dónde, en Brasil, porque en Brasil también aquí venden mucho café de Brasil. Solamente que lo traen, lo preparan de una forma diferente y lo etiquetan como café turco. ¿Entienden eso? Entonces, no sé por qué, no me sabe a mi café colombiano, no me sabe. O no sé si es que ya no recuerdo el sabor. Pero no, no le encuentro el sabor, ese es el sabor especial que yo sentía antes. Ya no. Bueno, amigos, son las, van a ser la una de la tarde, mi esposo ya se está lleno más tarde, la verdad. Porque, definitivamente por ahí, la vaina para los dulces turcos y lo del té y todo eso es como después de mediodía. Entonces, él va ahorita con Juan Manuel, se viene por ahí a las, a las dos y media o tres, viene, se ducha, come, le lleva comida a Juan Manuel, se va. Juan Manuel se viene en el servicio de las ocho y mi esposo se queda hasta las once, hasta las once. Ya no, ya no, ya no hasta las doce. Así que pues ya no está trabajando tantas horas como habíamos supuesto que iba a trabajar. Por eso, porque está como, está suave la temporada, no sé, o no ha empezado como debe ser la vaina. Pero los trabajadores que de allá, o sea, los, los que venden zapatos, ropa, en la marca, todo eso, eso sí, ellos desde las ocho de la mañana. Y ahorita, más ahorita que están en festivo, estos cuatro días festivo, están de las ocho de la mañana hasta las doce de la noche. Todo el santo día tienen que estar allí. Y resulta que Juan Manuel me dice que no les permiten estar sentados, o sea, no se pueden sentar, tienen que estar parados todo el tiempo. Entonces me dice, ¿saben qué hacen ellos? Lo que hacen es que se turnan y se meten a las cabinas donde la gente se cambia y duermen por raticos. Se descansan ahí. Una hora a uno, otra hora al otro, así, 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 está, se van turnando. Pero bueno, aunque sea entre ellos, se colaboración. Bueno, yo tengo muchas cosas que hablar, que decirles, pero ya me cansó la mano. No, yo no tengo nada que decir, ay, sí, voy a sacar el pollo. Sí, porque ya no quiero más carne, ay, no, ayer me comí un poquito, ahorita el desayuno comimos. Y no sé, esa carne me cae pesada, se me meten en las muelas, me duelen las... No, ay, no, yo no sé, ya me albí mala para comer carne. Vamos a comer pollo. Voy a hacer que se descongele, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, trae seis. Entonces, mientras tanto, Don Hassan anda por acá, viendo televisión, está como concentrado. Ya hizo un reguero ni el tremendo. Bueno, vamos a abrir un poquito por aquí porque así está siendo sol, pero a mí la oscuridad definitivamente no me gusta. O sea, para mí el día se hizo para estar claro y la noche se hizo para estar oscuro. Entonces, no me puede gustar estar en esta oscuridad. Miren, yo siembré por ahí mis maticas de piña. Ya la tenía bastante raíz. Ese es un remate de tomate de árbol. Ese es de aguacate. Y mis aguacates de abajo están grandísimos, enormes, enormes, enormes. Bueno, aunque me vean despelucada, no crean que es que yo no me haya bañado. Yo no me bañé, sino que es que no me he peinado. No me he peinado. Entonces, tengo el cabello todo listado. Cuando me echo champú, me queda así. Bueno, a ver, yo les iba a hablar, era de mi emprendimiento. Resulta, bueno, por ahí vi un comentario fuera de serie. Ay, Dios mío. Me dice que, me dice, si tu esposo te da todo, ¿por qué quieres colocarte a hacer algo? Bueno, algo así fue que, bueno, que me acuerdo. Entonces, fue la semana pasada que lo leí. Entonces, como digo yo, que porque a uno el esposo le dé techo, comida, ropa, lo que uno necesite, no quiere decir que uno, wow, ya me realicé como persona, como mujer, ya. Me puedo quedar con las patas en la mesa, para arriba y listo, ya. O sea, tengo techo y comida, que es lo más importante, ¿sí o no? No, amigos. Aunque no lo crean, ¿no? Ok, está bien, yo tengo un rol de madre y que es bastante ajetreado todos los días. Pero yo también tengo mis aspiraciones, mis ilusiones, mis ganas de emprender y de hacer cosas diferentes, de usar mi creatividad, mi cabeza. ¿Por qué? A ver, más que trabajar, me gusta más ser creativa, ¿sí? O enseñar o hacer algo que me ocupe mi mente, que no tanto que me ocupe mi mente, sino que yo me sienta útil como persona en esta vida, que yo pueda compartir algo de conocimiento, algo que yo sepa, algo que la gente le guste, que, no sé, que interactúe conmigo, que conecte conmigo. Entonces, yo nunca me he podido quedar quieta. Miren, no soy mujer, no soy persona de trabajar para otro. Eso sí, lo he tenido claro toda mi vida. Sí he trabajado para otros, obviamente sí, pero muy pocas veces. Y la verdad no es que me haya ido muy bien y no es que me haya gustado mucho. Me ha gustado más hacer cosas como por mi propia cuenta. Por ejemplo, con mi mamá tuvimos muchos puestos de comida, de fritanga, de comida. Ustedes vieron que cuando era en pandemia, pues yo me puse mi puestico de salchipapa clandestino. Pero lo puse y, bueno, por eso pude solventar varias cositas en calma. Entonces, me gusta hacer mis cosas a mi modo, a mi forma, a mi tiempo, a, no sé, así soy yo. Como ustedes bien saben, yo estaba buscando cosas para emprender. Busqué opciones, opciones. Y me gustó mucho lo de las velas, sí, muy bonitas, hermosas y todo. Me gustó lo de las velas y no lo quiero dejar. Me encanta la forma de crear, de poder uno expresarse por medio de esto. Me gustó. Ahí tengo varias para vender si necesitan. En serio, ahí tengo. Pero, amigos, empezar es difícil, ¿sí? O sea, hacerlas es fácil. Aprender a hacerlas, pues, pan comido, ¿sí? Lo difícil aquí es usted empezar a negociar, empezar a venderle a otra persona, empezar por aquí. Una cosa que a mí me falta y que me falla mucho en esto del emprendimiento es que yo no tengo amigos aquí en mi entorno, cerca mío. Donde yo puedo decir, ¡ay, mira! Te vendo, te regalo esta para que provees y no sé qué y no sé qué más. Entonces, es un poco difícil por ese lado. Segundo, el idioma. El idioma, a mí todavía no se me da el bendito idioma. Por más de que yo entienda, yo no me puedo expresar. Y lo acepto. Yo llevo nueve años en Turquía, pero no me puedo expresar bien en turco, ¿sí? Yo podría hablar con mi familia, con mi esposo, él me podría entender. Una cosa es que uno lo entienda al esposo y lo entienda a la familia. Y otra cosa muy diferente es que usted vaya a la calle y le entienda a otra persona que no sea de su entorno, de su núcleo. ¿Sí? Es muy diferente porque hay gente que es así. O sea, que tú puedes tener una forma de expresarte y te van a entender por qué ya te conocen, cómo hablas, ¿sí? Por ejemplo, mi concuñada me entiende perfectamente y ella es la que me traduce. Entonces, mi esposo también entiende la forma en que yo me expreso. Pero yo ir a hablar con la del frente o con la vecina de arriba, no, no voy a poder porque no me van a entender ni un pito. En serio. Bueno, ahorita. Entonces, por más de que mi esposo haya llevado las velitas allá, amigos, eso es zona turística y es verdad lo que me dijo Juan Manuel. Un turista no va a venir hasta acá, Turquía, para comprarse una vela. ¿Entienden? No va a venir a comprarse una vela que la puede conseguir por su casa. Sí, yo sé que puede ser algún modelo diferente, que puede... Una que otra persona puede llamar la atención, pero pues todo el mundo no va a querer velas. Y menos en un negocio donde venden ropa de verano, algo que es muy Turquía, que son los dulces turcos. Entonces, o el té, los té, las especias y los dulces turcos. Entonces, no van a ir a dejar de comprarse su especie o su dulce turco por irse a comprar una vela. ¿Entienden? Y sí, es algo que uno tiene que entender y que tiene que ser obvio y que tiene que aceptar las cosas como son. Entonces, yo le dije a mi esposo, mira, yo sé que tú no vas a poder vender eso allá, por más de que haya vendido una. Por más de que haya vendido una, no quiere decir que las va a vender todas. Y es difícil, es difícil emprender, pero no es imposible. Y yo sé que yo voy a poder, después de que uno quiera, uno puede. Pero es con calma, con paciencia. Yo estoy queriendo enfocarme en una sola línea de velas, que me parecieron hermosas y espectaculares. Pero voy a llevarlo con calma, voy a ir haciendo como para ensayar, para ir aprendiendo, porque estas son un poco más difíciles de armar, de hacer. Y por otro lado, he estado buscando como negocios rentables, que puedan ser sostenibles, que algo que sea innovador aquí en mi entorno, que yo no haya visto. O sea, puede ser algo que vendan en Colombia, que yo no haya visto aquí en mi alrededor. Y yo ya encontré algo que aquí les gustaría usar mucho, pero no lo hay. Y que yo lo necesito y que lo usé mucho en Colombia, pero yo no lo he encontrado aquí. Y entonces, y es algo que se hace y es, ayuda también al medio ambiente. Les voy a contar, pero le ayuda también al medio ambiente. Entonces, no sé, no les voy a decir qué es, hasta que yo no lo haga, no lo use y yo vea que sí sirve. Y que le voy a regalar por ahí a pedacitos, así sea, a mis concuñadas y que lo usen y que lo prueben y que miren que sí sirve. Entonces, cuando yo ya tenga listo todo, ahí les digo qué es. Pero, amigos, yo lo que quiero con esto es incentivarlas a ustedes a que me prendan, a que no les dé miedo, a que se arriesguen. A. Y que le pongan, y le presten atención a sus hijos primero, antes de seguir hablando. Bueno, y como les iba diciendo, amigos, amigas, quiero servir de motivación, de motivadora, ¿sí? Y, no sé, que se les quite el miedo, que quieran hacer algo de su propia casa o un negocio que les pueda servir para un futuro. Cualquier, o sea, no sé, no sé, pero si usted, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el mes del emprendimiento. Emprendimiento, ¿sí? Si usted tiene un emprendimiento y usted quiere que, bueno, yo quiero apoyar esos emprendimientos porque sé lo difícil que es emprender en estos momentos y poder llegar a muchas personas. No soy de la que tenga miles y miles y miles de seguidores, pero, pues, tengo más o menos una masa que muevo, ¿sí o no? Bueno, aquí tengo más o menos 16 mil y en Instagram tengo unos 7 mil, 8 mil seguidores. Entonces, como son mis redes sociales que más tengo seguidores, si usted desea, me comparte su emprendimiento o me etiqueta en su emprendimiento en Instagram y yo voy a compartir sus cositas en este mes de julio, vamos a hacer el mes del emprendimiento, ¿listo? Y nos ayudamos, así yo puedo aportar un granito de arena a su emprendimiento, así sea compartiéndolo y ayudándole para que usted crezca un poquito más, para que sea, para que se la conozcan uno o dos personas, así sean dos o tres personas más, no importa, pero quiero hacerlo, quiero hacerlo. Bueno, y entonces, dejando de esto aparte, eso es lo que estoy haciendo en estos momentos, estoy estudiando mucho esta opción, lo de las velas todavía continúo, no se preocupen, simplemente que guardé todo porque ya hice lo que iba a hacer, ahora voy a pedir otras cosas que necesito experimentar, aprender, estoy escuchando mucho cursos y si puedo, pues me voy a pagar un curso, la verdad, para hacerlo porque es algo muy delicado, algo que lleva a su temperatura, sus medidas, sus... tiene su cuento, ¿me entienden? Eso no es de que yo vengo aquí, eché la cosa esta, la desintegré, volví, eché un molde y listo, no. Eso tiene su cuento, las velas artesanales tienen su cuento, entonces hay que llevarlo con cuidado, con calma y aprender. Se trata de aprender y de enseñar y de compartir. Entonces, yo me voy a tomar mi café y ahí les dejo, la que quiera compartir conmigo su emprendimiento, no es para copiar, que quede claro, que quede claro, no es para copiarles, no. Simplemente quiero aportar mi rendito de arena para ustedes. Los dejo, voy a ir, ay sí, tengo que ir a... voy a ir a sacar toda la ropa de mis hijos, a ver qué les queda bueno, qué no les queda bueno, a ver qué se tira, a ver qué se guarda, pajazán, a ver qué ya no le... bueno. Ya saben, el dolor de cabeza de cada año, de las mamás, de estar tirando ropa. Más que todo lo hago porque, pues, nosotros sí cambiamos de temporada, entonces hay que hacer la temporada de verano, ya quitar lo que es viejo, y guardar lo que sí sirve, y bla, 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 y todo eso, como más que... Y ahí lo de invierno, obviamente. Entonces, vamos a hacer eso el día de hoy, lunes. ¿Y qué más tengo que hacer? No sé. Pero bueno, por ahí vamos a estar conversando en este día. Yo no sé de dónde sale tanto mechero, Dios mío, bendito, me coge con tanta ropa, miren. Y, güey, ¿quieres uno que saca y tira allá la ropa al día? O sea, él desdobla, se la cambia, vuelve y se la cambia, vuelve y se la cambia, y va tirando por allá. Cambio. Ay, Dios mío, miren esto, todo lo que está desdoblado. Bueno, vamos a empezar por la de Uwekir, yo quedo, para saber qué se le va a dejar a Hassan, y a Uwekir que ya no le sirve. Ay, Dios mío. Una tarde larga por aquí. Bueno, no creo que termine hoy por aquí hacer esto, porque Hassan quiere jugar, y como no está Uwekir, me toca jugar a mí. Ay, no, y tras eso la desdoblo yo misma, con los pibos. Bueno, llevo tantos días sin grabar que se me olvidó que estaba grabando. Por aquí estábamos comiendo, mi esposa ya comió, por aquí está Hassan. Metiendo el hueso en la Coca-Cola, ay, ¿por qué? Usted no puede tomar eso. No, eso no, vea, coma sandía, sandía y pollo, vea, coma usted sandía y pollo. Sí, sí, sí. Y hasta el sudazo me olvidó. Bueno, aquí por aquí le toqué un poquito a Juan Manuel, porque, Juan Manuel, bueno, para que se me suda el pollo. Alguien me preguntó que cómo lo hacía, bueno, yo lo hago con zanahoria y papa, normalito. Yo le mando a Juan Manuel, porque ellos a las cuatro es que le dan la comida, pero él se queda hasta las ocho. Y él dice que muy poquito lo cuidan allá, Juan Manuel como come tanto. Entonces aquí le mando sandía, sudadito y pam. Oye, así la comida por aquí. Y allá se compra agua de tomar. Y esto, pues, los tengo ahí guardados, entonces, pues, se los mando para no tener que, que me vaya a perder mis cucharas por allá. Y aparte, pues, de que van empaquetados. Lleva todo, sal, su pañito, su tenedor, su cuchara, su palillo. Y ya, listo. Y por aquí anda una huequilla. Con la cara arrugada. ¿Qué le pasó? Aquí está. El travesor. El travesor. ¿Qué le pasó al travesor? Lleva todo, pues, cámbialo. Y por aquí reportándome, amigos. Ay, Dios mío, hoy ha hecho un calor horrible. No he, ni siquiera he prendido el aire para toda la casa porque es como gastar energía ñanga. Entonces no he salido hoy de la sala. Me la he pasado todo el día en la sala. Y a ver, ustedes se preguntarán, ¿por qué Jenny no habrá grabado ayer el día de el, bueno, ayer fue el día del sacrificio, ¿no? A ver, ayer no hubo como nada interesante, nada importante. La verdad, ustedes saben que yo esas fiestas, pues, no las celebro igual. Bueno, celebro más o menos las de Navidad y eso. Pero el resto, no. Ni pa' allá ni pa' acá, ¿sí? Como pa' que no digan, ay, no, es que a ella solamente le gusta lo suyo. Sí, no, yo casi, o sea, Navidad hago como mi cenita y ya. Y el 31. Pero el resto de ahí para allá, nada más. Bueno, aparte de eso, a gente que estaba hablando de eso, me acordé que me habían preguntado por ahí por dos personitas. Y tengo un chismecito que echarles. O dos chismecitos. A ver, uno, me han preguntado por Vanessa, mucho por mi amiga Vanessa, los que no la conocen. Ella por ahí dejó su historia de amor que tuvo aquí con un kurdo turco. Que fue bastante... Bueno, dramática la cuestión. Pero gracias a Dios, amigos. Gracias a Dios que el día de hoy Vanessa está muy, muy, muy bien. También me alegra mucho que esté bien, que tenga un novio que la quiera, que la adore, que le dé lo que se merece. ¿Sí? El chico es... Ay, se me agarraron los ojos. El chico es ucraniano. Y ella lleva bastante tiempo ya trabajando en Egipto. ¿Sí? En Egipto. Y pues allá porque lo conoció. Él también creo que es bailarín. Creo porque no lo he visto bailar. Simplemente lo he visto en las historias de ella y con ella. Y creo que ahorita en esos momentos se están como paseando en Ucrania. ¿Sí? Sí, yo sé que allá no es que esté muy buena la cosa. Pero pues, bueno. He visto por ahí algunas historias. Yo hace mucho, mucho tiempo no hablo con Vanessa, la verdad. Le doy like a sus historias. Le doy a mis historias. Y hemos compartido algunas cosas por Instagram. Pero hace mucho tiempo que no hablamos largo y tendido. No. La verdad yo no soy de hablar mucho por redes o por WhatsApp o... No. Si nos vemos face to face yo le puedo hablar todo. Quiera toda la lora. Le puedo contar toda la vida. Así que... Pero la verdad por... Así como por WhatsApp, por Instagram, por esto... Muy poco, muy poco. La verdad me comunico con mi familia o con amigos o con conocidos. No soy de eso. Bueno. Ella está muy bien. Gracias a Dios. Me da mucha alegría de que esté con un chico que se lo merezca. Eso era. Bueno. Y por otro lado, también me habían preguntado mucho por el Pazpi. Para los que no lo conocen, él es un sobrino de mi esposo. Que anteriormente salía mucho en mis videos. Salió mucho en mis videos. En ese tiempo él estaba muy jovencito. Era menor de 18. Sí, entre 18. Bueno. Yo lo conocía. Él tenía 15 años. Cuando yo lo conocí. Tenía 15 años. Mi video salió como entre los 17, 18, 19 años más o menos, ¿sí? Hizo un video de retos conmigo también. Pero les voy a contar algo que me pasó con él y por eso es que él no volvió a salir mis videos. Lo vieron por ahí en las fiestas de los matrimonios y todo eso. Pero ya él conmigo, la verdad, nos distanciamos muchísimo. A ver, les voy a contar por qué. Resulta y acontece que ustedes vieron que yo estuve en la celebración de la Jena que le hacen aquí cuando se van a ir a pagar el servicio militar. Yo la grabé, tal, 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 estuvo ahí. Tenía novia en ese tiempo. Todo eso. Y, bueno, él se fue a pagar su servicio militar. Pero cuando él regresó, él regresó demasiado, demasiado cambiado. La verdad, no sé qué le pasó por allá. No sé qué le hicieron. Pero su mentalidad cambió totalmente. Él llegó, él a mí, o sea, yo no pude estar en la celebración que le hicieron de bienvenida. La verdad, no fui. Después, unos meses después me lo encontré, ¿sí? Pero él en ningún momento, o sea, yo iba con toda la intención y las ganas de saludarlo porque, pues, hace mucho tiempo no lo veía. Y, pues, él siempre fue muy chévere conmigo. Hola, Jengi, no sé qué, no sé qué más. Y, ay, ¿cómo estás? Y, la, 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 y, púnica, no sé qué. Sí. Y con las otras concuñadas, con mis otras concuñadas, él jugaba súper brusquísimo. Se tiraban al piso, se daban, que, puños, que no sé qué, que no sé qué más. Y jugaban súper brusco. Conmigo no llegó a jugar tan brusco, pero sí se chanceaba bastante. Después de que él llegó allá, él llegó, que él a mí no me habló, no me saludó para nada, no me determinó. Y no fui la única. A muchos de la familia, él les dejó de hablar. Llegó bastante prepotente, imponente, crecidísimo. No, qué pena decirlo, pero es así, es la verdad. Y hubo algo que me sorprendió muchísimo, que me di cuenta. O sea, yo pensé que era solo conmigo, la verdad. Yo creí que era solo conmigo. Yo no sabía lo que estaba pasando con las demás personas. Yo pensé que él solamente no me había querido hablar, era mí. Yo, la verdad, me sentí muy mal cuando yo vi esa reacción conmigo. Conmigo, que, o sea, yo, yo, de primera pensé, yo dije yo, ¿será porque ya creció, ya es un hombre, todo eso? Entonces ella ha tomado distancia, pronto no quiere, no sé, hablar conmigo, o qué sé yo, no sé. Tomó su distancia y ya, yo pensé en eso. Aparte de eso, pues ya tienes un novia y pues ya, ya, ya está como con mentalidad de hombre, me imagino yo. Pensé, fue en eso. Pero lo que pasó fue que el día de, que nos reunimos en Bursa, yo no sé por qué salió el tema de él, con una de mis cuñadas, de mis cuñadas, tía, tía de él, ¿sí? Entonces, ese día, o sea, yo no sé por qué llegamos al tema de él y yo les dije, no, es que él a mí no me habla. Él, desde que llegó de allá, llegó muy cambiado, de verdad, y le dije, yo le comenté eso a mi cuñada antes, me dice ella, no, es que no es usted la única, a mí tampoco, y eso que yo soy la tía. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, entonces ahí estaba la hija de ella también, me dijo, a mí tampoco me habla. Es que el dicho de él ahorita es que él con los pobres no se junta. Y yo, ay, mire, hasta me ericé cuando dije eso. Me, no sé, me sentí mal, o sea, con lo que ya digo, porque no por mí, la verdad a mí eso me resbala, me importa un pito que él no me hable por eso. Pero sí me sentí mal por la tía, o sea, ellos, todos, la familia, todos en general, se quieren mucho, ¿sí? A los sobrinos, a los nietos, a las hermanas, o sea, se ve mucho unión familiar. Sí, yo veo mucha unión familiar. Como las hijas quieren a sus mamás aquí, o sea, bueno, en mi familia, yo estoy hablando por mi familia, se viven mucho por atenderse entre ellos, ¿sí? Entonces, escuchar de que él le dijo eso, ella me dijo, él me lo dijo a mí. Yo no me junto con pobres. Yo, la verdad, yo me sentí, yo dije, guau, o sea, me sorprendió mucho. O sea, yo sí lo vi a él muy impropotente, muy como crecido y toda la vaina, pues tiene su carro y, pero en casa no tiene, pero sí tiene su carro. Y todo eso, y no sé, o sea, que él dijera eso, me cayó como maldad de agua fría, la verdad. Él con mi esposo sí habla, ¿para qué voy a decir mentiras? Él sí habla con él, él va y lo busca donde él esté, no sé por qué. ¿Será porque le hace favores? ¿Será porque es su hombre? No sé. No lo sé, la verdad. Pero él a sus demás, a sus otros dos tíos tampoco le habla. Y a muchos de sus primos tampoco les habla. Entonces, es motivo por el cual él no volvió a salir de mis videos, yo no lo volví a grabar, ni me volvió a hablar, ni nada de eso. Ahí les dejo, ahí les dejo. A ver, y también lo comento porque yo sé que algunas, algunas chicas estuvieron siguiéndolo a él por Instagram, porque yo, yo, Jenny, compartí su Instagram. Y lo siguieron y hablaron con él. Yo me di cuenta de que él habló con algunas. Sí, algunas siguió hablando con él. Déjeme decirle que yo no tengo ninguna relación con él. Sí, yo no hablo con él, yo no tengo ni amistad, ni absolutamente nada que ver con él. Por si en algún momento llega a suceder algo, lo estoy diciendo aquí en público, yo no tengo ninguna relación. Hasta me gustaría de pronto colocar ese video en privado, en donde comparto el Instagram de él. porque no quiero de pronto llegar a tener inconvenientes por ese, por ese lado, ¿sí? Es mejor uno mantenerse alejado de los problemas. A mí los chismes, los bochinches, las cosas así, no me gustan. Entonces, la verdad que ahí en cuenta fue esta semana, yo dije, ay, sí, él estuvo hablando, no sé si de pronto seguirá hablando, no lo sé. En todo caso, es mejor prevenir, ¿cierto? Sí, mi amor. Y pues, amigos, no siendo más, ya son las 10 de la noche, ya voy a ir a acostar a este jovencito. Amá, amá, amá. Ya voy a acostar a este jovencito, ya no vamos a ir a dormir. Así que, pues, ahí les dejo el chismecito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Amá! Así que, Dios los bendiga, que nos guarde y nos vemos hasta el próximo videoblog de Jenny y su familia turcolombiana. Bye, bye. Bye, bye, diga bye, bye. Bye, bye. ¡Sona, goruchurus! ¡Sona! ¡Goruchurus! ¡Chao! ¡Ay, chao! ¡Ay, chao! No diga. ¡Ay, chao! ¡Chao! Nos vemos. ¡Ja! ¡Ay, chao! ¡kiej! ¡Goruchurus! Gracias.